Muy buenas noches chicos, y bueno, vamos a hablar de Gaby Vamos a hablar de todas las informaciones que han salido hoy Sobre Gaby, reunión con el Chelsea Para hablar de su futuro, para irse ¿Qué pasa con Gaby? Os voy a dar todas las informaciones que hay Y por supuesto sacaremos nuestras propias conclusiones Así que venga ¡Vamos a ello! Vamos con esta última hora del tema Gaby Porque hoy, a primera hora, saltaba la información en el AS La información de Manu Sainz, que es un gran periodista También es un periodista que está en el chiringuito A mí esto siempre me... Como que le resta No sé No sé, le quita como seriedad Aunque repito, tiene buenos contactos y es un buen periodista Asegura El Chelsea contacta con Gaby Hace tres semanas, emisarios ingleses Se reunieron en Madrid con su agente Iván de la Peña Para poner en marcha la operación Ojo, reunió Gaby con el Chelsea El Chelsea lo quiere fichar El Chelsea lo quiere sí o sí Y se reunieron con él hace tres semanas Con el agente Dicen que hay previsto otro encuentro En las siguientes semanas En las siguientes semanas Otra reunión Gaby con Iván de la Peña Lo que están asegurando Es que le dan un contrato Muy largo Una ficha muy alta Y sobre todo están pendientes de qué pasa Qué pasa con Gaby Tendo en cuenta La situación A día de hoy Gaby puede quedar libre Si el Barça no es capaz de inscribirlo Repito Y todo esto que hay Incluso puede quedar libre Lógicamente es una situación Donde los clubes Están Atentos Los clubes están Pendientes Los clubes saben Que quizás sí que lo pueden fichar Iván de la Peña Además Es un agente Que le gusta mucho Moverse Ofrecerse Le gusta mucho Estar tanteando Otros terrenos Y tal ¿No? Yo En todo esto Quiero Confiar que Gaby Se quiera quedar Pero En fin Es complicado Es complicado Esto del fútbol Nunca se sabe Esto del fútbol Nunca puedes poner la mano En el fuego Pero yo Si tuviese que apostar algo Yo apostaría Que Gaby Se quedará En el Barcelona Porque creo que Él se quiere quedar Porque creo que Él quiere estar aquí Porque está viviendo Un sueño Tiene 18 años Y creo que La única Opción De que no se quede Es porque el Barça No hace los deberes Y porque el Barça No puede inscribirlo Si no Estoy seguro Que se queda ¿Que tiene ofertas De otros equipos? Evidentemente Pero él Y cualquiera Todos tienen ofertas Todos Todos hay clubes Dispuestos a pagar Más por ellos Y lógicamente Si Tenemos que competir De tú a tú Contra un equipo Como el Chelsea Por dinero No podemos El Chelsea Le puede ofrecer Mucho más Que nosotros Evidentemente Salario Le va a pagar A ellos Mucho más Mucho más Y dicen además Que el Chelsea Ya lo intentó La temporada pasada Incluso ofrecieron 50 millones Por su traspaso Y que Gaby Dijo que no Dicen también En esta información Que Gaby Se ha ido un poco Molesto Con el Barcelona Por la manera En la que han gestionado El tema de la ficha Y todo esto A mí me extraña Esto Me extraña Porque Gaby Yo creo que entiende Perfectamente La situación que hay Y entiende Perfectamente Que ahora mismo Pues mira El Barcelona Está mal Que se va a trabajar Para que se quede Para poder inscribirlo Y está Dicen también Que Luis Enrique Como es uno De los contactos Que ellos quieren Para poder entrenar Que estando allí Luis Enrique Puede ser un aliciente Para que Gaby Quiera ir allí Luego desde otros medios Confirma Que se han reunido Es decir Se confirma Incluso desde el Sport Que hubo una reunión Entre el Chelsea E Iván de la Peña Pero dicen que Para otros asuntos No para fichar a Gaby Ni nada Raro Raro porque Si hace un año El Chelsea Estaba dispuesto A pagar por él Estaban dispuestos A pagar Incluso 50 millones De euros por él Me cuesta creer Que se reúna Iván de la Peña Con el Chelsea Y no hablen de él A mí me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Y desde el Sport Dicen que Esto es verdad Que se han reunido Pero para otros asuntos Y que Gaby No sabe nada De el Chelsea El centrocampista Es feliz En el Barcelona Y confía en verano Que se solucionará Todo lo de su ficha Es decir Yo creo que Esta es la mayor clave De todo Da igual que la gente Vaya mirando Otros sitios Y tal Que tal como os digo Es normal Es decir En la situación de Gaby Es normal Que la gente Haga su trabajo Es decir ¿Cuál es su trabajo? Gaby se quiere quedar Vale Respetamos eso La prioridad Es que te quedes En el Barcelona Es verdad Pero si yo fuese El agente De un jugador En el que ahora mismo Hay dudas Si se va a poder inscribir O si no Lo que tú tienes que hacer Como agente No es bueno Me fío al 100% Del FC Barcelona Me fío al 100% De La Porta Y confío En que lo van a inscribir Seguro ¿No? Tú eso no lo puedes hacer Yo si lo hago Porque yo como aficionado Confío que esto Se va a solucionar Yo no tengo miedo No me preocupa esto Pero el agente El representante El cual Gaby Le paga millones Lo que tiene que asegurarse Es que Gaby Pase lo que pase Y si da Al final La posibilidad De que El Barça No pueda inscribirlo Por X razones Que Gaby Tenga seguro Otro club top En el que cobre Un gran salario Es decir Los agentes Tienen Que asegurarle Si o si A sus futbolistas Que pase lo que pase Van a tener otro destino El cual van a jugar Y van a tener Muchos millones Encima de la mesa Por lo cual Que no es algo raro A mi me parece lógico Que la gente mire Por el bien de su futbolista Se puede hacer miles de hipótesis Que es Luis Enrique Que es y tal A mi me extraña Repito Si tuviese que apostar algo No a las apuestas Pero si yo tuviese que apostar algo Apostar ya que Gaby Se quedará En el Barcelona Al 100% Y que el Barça Va a poder inscribirlo O al menos Esto quiero pensar Que la gente Se vaya moviendo A ver Que otros clubes Están dispuestos Y cuánto pagarían Al final Esto es el futbol Es el negocio Y es lo que hay Es lo que hay Pero bueno Que nadie Nadie ha negado Que ha habido una reunión Eso sí Unos dicen que Gaby no sabe nada Y que no era para eso Y otros que sí ¿A quién creemos? En fin Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece Bueno El contacto Gaby con el Chelsea? ¿Lo veis normal? ¿Os gusta? ¿Si no? ¿Tenéis miedo de que Gaby se pueda ir? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like Leo vuestros comentarios Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Un saludo